Hasta matar Siento la humedad en mí De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fragilidad Sin ti ¿Cómo superar? El fin ¿Dónde es que dañé? No sé Y el recuperar Se fue Tú ni yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me Que me Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Sin ti Todo está tan bien Todo está tan bien Pero se apagó Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale Ya no sale más el sol Ya no sale más el sol Que me quedó Que me queda por vivir Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Duele el amor Todo está tan bien Todo está tan bien Siento la humedad Siento la humedad De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Sufrir Siento la humedad Siento la humedad De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Creo que a mí me va Sufrir Duele el amor Sin ti Duele hasta mojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Sin ti осaltar Ven Duele el amor Gracias.